Hola amigos de Numismática de Todo un Poco, aquí estamos en este nuevo video para este canal. En esta ocasión les traigo esta moneda de 5 pesos del centenario de la revolución con la imagen de José María Pino Suárez, así que vamos a comenzar. El número de KM es el 930, el país es de México y la denominación es de 5 pesos, el año como pueden ver es del 2010. El tipo de moneda es el moneda conmemorativa. La serie es del centenario de la revolución. La aleación de esta moneda es de bimetálica, centro de bronce y de aluminio y el anillo de acero inoxidable. El peso de esta moneda es de 7.07 gramos, el diámetro es de 25.5 milímetros y el grosor es de 1.9 milímetros. El canto es liso. En la imagen de la moneda podemos ver a José María Pino Suárez. José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabascocho, en septiembre de 1869 y murió en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. Fue un político, abogado, hombre de letras y periodista mexicano que sirvió como vicepresidente de México de 1911 hasta su asesinato en 1913. Ahora vamos a observar el anverso, como pueden ver está el águila devorando a la serpiente, abajo un laurel y arriba dice Estados Unidos Mexicanos. Ahora vamos con los precios. Esta moneda puede llegar a valer desde los 5 pesos hasta los 1000 pesos, no les miento. Y todo es según su condición y además porque se acuñaron muy pocas. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este video, no olviden dejarse un like y compartirlo con todos sus amigos numismáticos. Me despido, hasta la próxima, adiós. Me despido, hasta la próxima, adiós.